Y llegó Mazolcán Estilo y elegancia Siempre te buscaba, siempre te llamaba Y no fui correspondido, mi amor Ahora me voy y te digo adiós Ya no aguanto más desprecio, mi amor Ay, 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 amor Ay, 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 adiós Ella, ella no me quiere, ella no me habla Ella no me mira, ella tiene otro amor Ese amor que tiene, ese no soy yo No quiere saber de mí No me hable, me hace sufrir Se muere nuestra relación Ay, Dios No quiere saber de mí No me hable, me hace sufrir Se muere nuestra relación Ay, Dios Ay, Dios Y después de que yo quede Tu papi de nuevo Siempre te buscaba, siempre te llamaba Y no fui correspondido, mi amor Ahora me voy Ahora me voy y te digo adiós Ya no aguanto más desprecio, mi amor Ay, 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 amor Ay, 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 adiós Ella, ella no me quiere, ella no me habla Ella no me mira Ella tiene otro amor, ese amor que tiene Ese no soy yo No quiere saber de mí No me hable, me hace sufrir Se muere nuestra relación Ay, Dios No quiere saber de mí No me hable, me hace sufrir Se muere nuestra relación Ay, Dios 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 Ay, Dios